Su nona maya luz Maile vanda dhele maya dimilay Iesu lebaru uta Su nona maya luz Maile vanda dhele maya dimilay Iesu lebaru uta Ikudu New stars Sakinezo maya New stars Sungly Indilayamai aponi Iesu lebaru uta Kinezo maa ya Ie litturim Yo mo tu co del que no quina es oma ya Yo mo tu co del que no se me No me lo más apó ni Yo mo tu co del que no se me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!